Sí, para la foto. Es más, la gente también que pose, que pongan la... ¡Y que échenme las luces! La foto, la foto... ¡Ay, no me veo! De atrás, no sé qué van aquí, no me veo. Desde arriba. Ahora sí. Ahora sí, mi yo-yo, ya te están empezando a chiflar. Ay, ya estás conquistando miradas. Oye, mi yo, fíjate que... Pues sigue el ambiente, sigue la música, vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. Ahora, diciendo a toda la gente también que es parte de este... Red de crecimientos, porque es una puro ruido, medio guano. Y déjame que te platico que traigo una buena información bien importante por el campo. Porque, mira, si tú quieres que tu casa luzca radiante en el radio, en las maneras, me acuerdo, tenemos todo para tus manos. Que sea la realidad, tenemos caminas, protectores para siles, chapas, patas para muebles, puertas, pistagas, chapas y más. Así que inicia tus proyectos con nosotros. ¿Te ayudaremos? Ya lo sabes, nos puedes encontrar en Francisco Villa 101, en José María Morelos, 218, Ciudad de Aurora, y en Delta 3211, en desarrollo, el potrero, ¿ok? Errajes y maderas, pino gordo. Así que, mi Yoyo, para que te pongas las pilas, y vayas con sus amigos de pino gordo, para que todo, mira, en tu casa luzca bonito, las puertas, los cerrajes, es más, hasta las patitas para los muebles. Seguimos con más, con más musiquita. Seguimos con más musiquita, mucho. Vamos a seguir con más musiquita. ¿Qué quiere bailar más? ¿Pero sí están bailando? ¿Sí están bailando o no? Sí, y cantando, ¿qué tal? También. Oye, mi Yoyo, una vez aprovechate que toda la gente bonita de León, Guanajuato, anda por acá, les quiero hacer la invitación. Ya saben que este evento también es parte de la Profe M99.9, y justo tenemos una aplicación, andamos a estrenar más contentos que estamos estacionando.